¡Vamos! Ángel. Ahí están llorando y tirando que es vino dentro. Emiliano. ¡Coy os vayan! What to go up. En teoría está más arriba incluso. Aiden, íbamos a vernos ahora en la taberna. Únete a nosotros. Entendido. ¿Te apetece que vayamos a tomar algo después del trabajo? Y he dejado de pescar, pero pienso volver a... Me suenan las tripas. ¿Cómo han sido nada? Creo que esto me sirve más. No sé. Gracias, pero no. Quiero esta base. Gracias. 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 Hostia. ¿Vamos a la cabina? Creo que una de las cosas. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Vale. ¿O esta da tiempo? ¿No? ¿Qué tal se que lo hacemos? Venga, vamos. ¿Preparación? No puedo hacer que no seängas. Si es una localización más chica, vamos a completarla. Vamos a maxearla a full. ¿Y si fue posible? ¿Eso es posible? Tiene un poco de plata. ¿Qué sentais? Gracias por ver el video. 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 Parece que estás listo para comprar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué? No me pueden tocar un pelo. Eso ya lo veremos. Busco a un tipo que se llama Ciro. ¿Y a mí qué? ¿Qué pasa? Que todo es culpa de los renegados. ¿Le conoces o no? ¡Miradle a la mierda! ¿Cómo mata? Ogar, ¿me oyes? Estoy dentro. Empieza por severos. Un eunuco alto y calvo. Lo reconocerás. Alto y calvo. Alto y calvo. Pues Kruger del puño. Pues Kruger del puño. El Menda. Ah, no me suena de nada. Venga ya. Décimo en la clasificación. ¿Hace tres años? ¿La famosa pelea contra Kurt del Abispón? Lo siento. Joder. ¿No habrás visto por aquí a un bocazas que se llama Ciro? ¿Ciro? Yo escabo o va cerca. A esos sí los conozco. Pero Ciro no me suena de nada. A lo mejor puedes preguntarles a los guardias. Y de paso les hablas de mí. Soy famoso, ya sabes. Ah, claro. Bueno, un guardia calvo y alto. El juego va dando para el hecho que no me entraba. Gracias.